Yo de chiquito siempre me gustó jugar al fútbol, además a veces me imaginaba o jugaba en la play y pensaba que era yo. Y Raúl también representa a Puerto Rico en las Olimpiadas Especiales. Mi sueño es que mis hijos y nietos vivan en una sociedad más humana de la que tenemos hoy. Piedra, papel, tijera. Nueva temporada. Estreno domingo 22. On Direct TV.